Muy buenas a todos gente, sean bienvenidos, soy Adol Sama Estamos aquí en un nuevo video, continuando con el fanfic manga de Dragon Ball Kakumei Perdonen si me desapareci en algún momento, pero es cuestión mía sobre mis asuntos personales Pero no pensemos en nada de eso, así que continuemos con el capítulo número 3 de Dragon Ball Kakumei Que la verdad, sinceramente, un buen fanfic manga, así que sin nada más, comencemos Capítulo 3 ¿Dos años? ¿Tendremos que organizarnos? Sí, y todos deben establecer una meta y un rol para sí mismos Por cierto, necesitamos encontrar a este Broly, tiene un potencial enorme, puede ser muy útil ¿Podrías ir a buscarlo a él y a sus dos amigos? Todos verdes y naranjas, también tienen nombres Vegeta Por mi parte, enviaré a Goten y Trunks para ver a Whis En lo lejano Picoro se encuentra meditando ¿Puedo ayudarlos? ¿Qué quieres decir con... estoy demasiado ocupado? Date prisa y ven aquí, egoísta Amigos más viejos y Yaco Literalmente, se ve más alto Ok, Bip ¿Qué? Está bien, solo quiere que vaya a buscar a alguien Puedo hacer eso por un amigo, ¿verdad? No dije nada Bip Ese Yaco, lo juro, es un holgazán Incluso cuando una guerra está a punto de estallar Encuentra la manera de posponer lo que se le pide que haga En serio, puede hacer eso por un amigo, ¿verdad? Cuando está enojado, incluso el más grande de los guerreros no puede detenerla No puede detenerla Ese Yaco me... Ese Yaco me traerá... Y aquí vos me haces un montón de pendejadas Oye, Vegeta Parece que adentro está pasando muchas cosas Ojalá fuera solo el interior Amigo, ¿verdad? Está llorando No te preocupes, Vegeta Yo me recuperaré de ella Gracias Gohan ¿Qué planas hacer durante estos dos años? ¿Entrenar? ¿Estudiar? ¿Ambos? O, bueno Tengo algo que proponer ¿Qué tal entrenar con Whis? Kakaroto está haciendo su último entrenamiento con él Conociéndolos Estarán encantados de que te hagas cargo Tu hermano pequeño y Trunks Ya me han dicho que están dentro O amigos Te van a ir a entrenar con Whis Uy, qué God Lo siento, pero Ya tengo una idea de lo que tengo planeado hacer durante estos dos años Por cierto Para Goten y Trunks Papá me había hablado de Una especie de cámara de tiempo hiperbólica Buena idea Veré con ellos De tu lado ¿Podrías ir a ver a Krilin Yamchaiteng? ¿Tienes alguna idea de lo que podrían hacer? Sí, las iré a ver Casa de Krilin Hola Krilin Número 18 Hola Gohan Hey Gohan, ¿cómo estás? Amigos Bien Dime ¿Sabes dónde están Yamchaiteng? Eres afortunado Ellos están adentro Perfecto Escucha Sé qué tipo de entrenamiento van a hacer estos dos años Espérate Cálmate Grilin Estoy con Whis Me acaba de decir que Karoto estaba en el universo cero cuando el gran sacerdote lo congeló Amigo Gohan Gohan, ¿me copias? No finjas, Namek Queremos unir fuerzas durante los próximos dos años ¿De verdad creen que los puede ayudar? Amigos Creemos que cada uno de nosotros tiene algo que aportar En ese caso Está bien Pero antes de eso Tengo que ir a hacer algo ¿Cómo fueron a buscar a Brol? Oye, Bulma Hola mis alienígenas favoritos Oh, no pensé que eras tan alto Entonces, ¿qué quieres de nosotros? Bien Vieron la bola negra en el cielo, ¿verdad? Oh Entonces también tuviste ese extraño sueño ¿Un sueño? Pero no era uno Era el gran sacerdote Si lo fue Los tres tuvimos un sueño colectivo Extraño Oh, creo entender Ustedes estaban durmiendo cuando el gran sacerdote Hizo su anuncio ¿No debieron haber encontrado otra forma de advertir a los miles y millones de seres dormidos? ¿Entonces fue real? Sí ¿Significa que esto hay una guerra intermitente ahora mismo? Así es Ring ring Hola, Bulma Tengo malas noticias Conmigo ¿Qué van a decir sobre Goku? No puede ser Escuchen chicos Incluso sin papá Sin papá Seguro que tenemos Un papel que desempeñar Ya sé Que entrenaremos Que entrenamiento les conviene Gohan Lo entiendo Pero No puede hacer nada durante el torneo de poder Aunque no me enfrenta a los guerreros más peligrosos Entonces ¿Qué quieres que haga? En una guerra que involucra a las dignidades más poderosas Me gustaría darte un gran discurso de Goku Pero No soy ese hombre Estoy de acuerdo con Krillin Estoy dispuesto a luchar Pero Llevo casi 30 años Entrenando No veo cómo puedo progresar más Sé que Esta no es una forma noble de pensar Pero Yo Yo pertenezco aquí con mi esposa y Marro Durante años Mi padre Durante años Mi padre nos ha estado protegiendo Y dando su vida a los débiles Sin dudarlo Si quieres quedarte con tu gente Hazlo Pero mi padre y miles de millones de personas Nos esperan Y necesitan nuestra ayuda ¿Cómo no tengo Una familia que proteger? Seré parte de ella Igualmente Krillin Ven un rato Escucha Krillin Sé que quieres nuestro bien por encima de todo Pero Esto no es Se trata solo de nuestras vidas Lo sé Pero Cualquiera que sea la elección que hagas Te apoyaré en cualquier caso Si eliges pelear Pelearé Y si eliges quedarte Me quedaré Qué buena esposa amigo Bra Sé que estos dos años Sé que dos años es lo que dura tu niñez Pero te prometo que volveré lo antes posible Conviertete también en una niña grande Estoy segura de que serás una princesita fuerte Vamos Trunks Eso es suficiente ¡Oh amigo! ¡Se venís a increíble! Sigue Sube a bordo del cubo No se preocupe Princesa Papá volverá pronto Es rara la actitud de Vegeta Sí Gracias por cuidarla Vamos Es natural Ella es mi dulce neticita Pero es que tenga nada más emocionante que hacer Gohan y los demás no deberían tardar demasiado Aquí vamos chicos Entremos en ese cubo Lo daremos todo ¡Oh amigo! ¡Oh! ¡Qué gozo! ¡Oh amigo! Este es un panelazo Están todos aquí Entonces ¿Cuál es el programa? Si todos están aquí Empecemos con el universo 9 ¿Universo 9? ¿Tienes una idea en mente? Por supuesto Jamchat en Krilin Irán a ver el trío del peligro No me he puesto en contacto con ellos Pero estoy seguro de que aceptarán No me he puesto en contacto Es como que si estuvieras en uno ¿Trio del peligro? ¿En serio? Bueno Si ellos habrían hecho picadillo Hacelo Mayimbo Si ¿Te refieres a los tres oros de los que me Ahora tengo? No me impresiona en absoluto Tu peligroso trío de caninos Los manejaría yo solo Amigo el poderoso Jamchat Te aconsejo de que no presumes demasiado Jamchat Ja 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 Ya veremos Te lo mostraré Me lo permitiré Permitiré perdonarlos Empecemos Adiós abuelo Adiós bra Planeta Bamba Por primera vez en la historia de la Patrulla Nos moveremos de un universo a otro Todos aguantan Pasar de un universo a otro Si el planeta Total está situado en el universo Se Se Te mataré Yaco Vámonos Yaco amigo Todo fachero Aquí estamos Universo 9 Planeta Kalamet Llegamos al primer destino Este es un excelente taxi Señor Qué extraño Este planeta parece estar hecho de algodón y arroyos Bueno Se que sabe que el planeta Kalamet tiene una gruesa capa de nubes que lo rodea ¿Es realmente conocido por eso? ¿Qué tan grueso es? La nube tiene unos 3000 kilómetros de espesor o la mitad del radio del planeta en su centro ¿Tanto así? ¿Y tendremos que pasar por eso? Parece que eso no es un problema evidente No me ha de alcanzar Entonces Es tiempo de irse Gohan Yamcha Ten Vámonos ahora No Me bajo en la siguiente parada ¿Has decidido ir? ¿Después de todo? Sí Creo que me irá mejor Buena suerte Entonces Whis ¿Escuchaste? Sí Amigo ¿Por qué se bajó hojas de aquí? Ni idea ¿Qué tipo de tecnología es esa? No los volveremos a ver tan pronto Entonces no me decepciones ¿Dónde están los Saiyajins del universo? ¿Eh? Espera un minuto ¿Eres un Saiyajin? ¿Un Saiyajin? Soy tu príncipe idiota Si estás buscando pelea Te espera una tunda idiota Un hombre mágico Un hombre tuerto Y un ejército de débiles Que no valdrán a un nivel de poder de mil ¿De verdad voy a rebajarme ante esto? Mira Goten Es el planeta de Viris Es más pequeño de lo que esperaba ¿A quién le importa? Es genial Tener su propio planeta Universo 7 Planeta de los Saiyajins Uy amigo Wow 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 ¿Qué diablos es esto Whis? Vamos a ser señor Viris Ser inteligente No 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 me importa un carajo Esto no es un club médico para Saiyajins Vete a casa No quiero niños cerca ¿Un club médico? ¿Hablas en serio? ¿Mi papá ahora está muerto? Háblame en tono bajo Mocoso Tu padre es la mejor de nuestras preocupaciones En una guerra de esta magnitud De todos modos Tan exaltado como es Goku habría muerto en un momento u otro ¿Acaso te volviste loco? Muévete Trunks Tu amigo Detente Por favor Trunks Deja de llorar Esto no ha terminado Whis Joco Whis Estoy convencido de que no habrá más invitados en mi planeta Voy a practicar a otro lugar Bien Discúlpame Nadie nos responde Necesitamos tu ayuda Parece que no 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 hablan nuestro idioma Bergamo la venden Y Badelis Nos entendieron Bien Bergamo la venda Miren No son los guerreros del universo 7 allá ¿Crees que hicieron ese agujero en el cielo? ¿El que les habría dado los días? Listo No, Begata Acabó con los Saiyajins del universo 6 Oye ¿Quién amontonó a mis amigos? Vegeta ¿Qué diablos estás haciendo aquí? Aquí estamos en el universo 6 ¿No es demasiado alegre? Difícilmente Idiota Cualquier caso Este viaje es un éxito de planeta salada El señor Belmont No perderá sus poderes destructivos Sin embargo Ha sido un dios de la destrucción Durante 3.2.185 años El poder de la inmortalidad Atribuido a las deidades destructivas Dura solo mientras reina Si moriré Quien sabe De todo modo Ya he vivido mucho tiempo Incluso para mi especie No les he dicho lo suficiente Pero ustedes 3 grandes guerreros A quienes respeto Estoy listo O amigo Van a traspasar el poder del 10 de la destrucción Bien Estoy listo Estoy listo El O amigo Señor Belmont Señor Belmont No estoy seguro De entenderlo todo Pero el tiempo se acaba Creo que tienes mucho Que ofrecerme Uy amigo Se puso go de esto Muy bien Pues nada gente Este fue el capítulo número 3 De Dragon Ball Kakumei Espero que lo disfruten Y nos vemos en el capítulo número 4 Chao Chao Chao